Pobrecita mi abuela se acaba de fracturar los dos brazos Destapame guacho de mierda que no estoy muerta Mirá lo que es eso Pensé que era un pajareto y es una ¿Cómo se llama esto? Que te pica, boluda Ay, me puso la piel de gallina Ay, mirá, mirá Mirá lo que es ¿Qué hago con eso? Es una, ay, es un vampiro ¿Pero cómo se llama esta cagada? ¡Mía! Che, tigo, tengo un reto para vos Si adiviná la palabra que yo tengo acá en la mano Te ganaste 200 pesos ¿En tu mano? Sí ¿Con 11 billetes de 10.000? Hola Casi ¿Qué dice ahí? Sí, casi Hola Casi Perdón Casi Chao Casi No sé, cabrón, madre, chica Casi, boludo No sé qué día es de la cuarentena Pero ya estamos ayudando a gente de la calle Ay, güey, es mi hermano Amor Amor Decime por qué me elegiste hace tantos años No me digas que se podía elegir Por favor, me traes una toallita Rápido Rápido, que tengo una urgencia Dale, Lila, apurate Pásame Pásame Dale Ay, pero qué me hago Ya que no Ya que no Ya que no Pero qué inunda Lávate las manos con jabón Che Yo no hago esas cosas Bueno, perdoname, perdoname No, no Salí, salí 5, 4, 3, 2, 1 Tienes que hacer así Después ponerte así Y después así Y después ponerte así ¿Qué haces, boludo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una alargue Sí, pero, Tarot, estás haciendo una alargue Y hubieras cortado la luz, boludo, para hacer la alargue No, pero no estoy tocando los cables Ah, bueno, si no estás tocando los cables también A ver si te quedás pegado, boludo Pero, boludo, yo qué sé cómo se hace Yo no estudié esto Si vos estudiaste, podés cortar la luz, boludo Cortá la luz, cortá la luz Cortá la luz, boludo Cortá la luz Cortá la luz, te vas a quedar pegado, boludo Mirá, tenés la zapatilla acá, boludo, el cable acá Te vas a quedar pegado, estúpido Alto forro resultaste ser Un hijo de puta La verdad, sos un pelotudo Andate a recagar la concha que te parió Bacallaro Sí, eso es un consulto que tenemos, la puta madre 200 pesos Por 200 pesos Miguel, ¿qué estás haciendo? Desinfectando el volante, telotudo No, mono ¿No sabías que el alcohol al volante mata? No, perdóname, qué boludo Papá ¿Qué, hijo? Ahora que estoy trabajando, se me ocurrió que podía ayudarte a apagar la luz Y sería muy bueno Bueno, dale Permanezcan en su casa para evitar ser borreados Repito, para evitar ser borreados Hola No, 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 no Gracias.